Entrevistas, cubrimientos y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com Hola, ¿qué tal amigos de Zona Captiva? Soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy no me encuentro frente a ustedes, sino estoy detrás de cámara porque tengo a dos grandes artistas del grupo Gaitanes. Bienvenidos a Zona Captiva. Gracias, bienvenidos. Nuestro amigo de Zona Captiva, Gaitanes, estamos aquí con una excusa. Ustedes no saben cuánto estamos buscando acá, comiendo aviaco, disfrutando de todos los medios. Y bueno, hoy contento de estar aquí con ustedes. Bueno chicos, hablemos un poquito de ustedes. Quiero que mi gente de Zona Captiva los conozca, cuánto llevan en la música. Han tenido grandes colaboradores, pero besamos a hablar más adelante, pero primero quiero conocernos y que la gente de Zona Captiva los conozca. Claro, yo soy Alberto Baitán. Ricardo Baitán, somos de Panamá, somos hermanos. Hemos hecho música por mucho tiempo, desde que estábamos chicos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es decir, siempre nos ha gustado, sobre todo viajar, visitar hermosas ciudades, así como Bogotá, que hemos venido muchas veces. Y nos está recibiendo súper con buen sol. Increíble, increíble. Y nada, y vamos a seguir viniendo por acá porque, acuérdate que Panamá fue parte de Colombia en muchos años y nosotros nos sentimos también colombianos porque tenemos muchas raíces que compartimos. Bueno chicos, hermanos de familia, ¿cómo trabajan con familia? Trabajar con familia para nosotros es lo primordial. Desde chicos trabajamos con nuestro padre y la familia de nosotros somos como una tribu. No hay rivalidad, hay entre ustedes. Yo creo que más que todo es apoyo. Mi hermano una vez en una entrevista hace mil años dijo el hombro de uno es el apoyo del otro y así nos sentimos todos los días. Si él no está, me siento como que va y viceversa. Y ha sido siempre así, mucha comunicación, mucha confianza del uno con el otro y siempre hemos estado juntos. Si hay alguna manera de que alguien trate de separarnos, una, no lo hacemos, no hacemos lo de eso y ya. y dos respetos, ¿no? O sea, no, 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 no. Y la persona que lo trata de separar es la que se separa. O sea, se va por ahí. Ok, o sea, prácticamente como gemelos, pegaditos. Eso mismo, así mismo es. Bueno chicos, estamos estrenando álbum Imperdible. Haremos de este álbum, cuántas opciones contiene este álbum. Y bueno, explíqueme. Qué rico. Bueno, Imperdible. Imperdible, 8, 8, ¿cómo se llama? 8 canciones. Pero estamos, así como estamos hablando contigo, estamos en una entrevista con una gran comunicadora ahí en Miami y Mario Andrés, yo no me acuerdo de Mario Andrés, pero Mario Andrés, que él era, no sé si te acuerdas, la entrevistadora esta de Primer Impacto, Bárbara Banebudo. Ok. Hace tiempo, él es el esposo. Y él en un momento que está hablando de nosotros, dice, ¿por qué este álbum de mis amigos gaitanes es imperdible? Otro ejemplo. Guau. Y le quedamos con esa palabra y entonces le dijimos, vamos, lo vamos a poner imperdible. Tal vez como dijo mi hermano, tiene 8 canciones. Es un momento que creo hay que, los álbums no pueden tener más de 10 canciones ya en esta época de la vida. O sea, hay que hacer algo por lo menos de 8 o 10 para poder hacer muchos álbuns. Entonces tenemos composiciones de Ricardo Bisueti, panameño, Wilfrán Castillo de aquí de Colombia. También tenemos de Bosa, cantante urbano, que tenemos un tema del que es increíble. También un éxito de embalada de hace muchísimos años de José José. Lo hicimos en salsa. Y una canción de nosotros, que incluimos en el álbum también, que esa fue creo que la última canción, se llama Baila, Baila. Y entonces el tema, ahora mismo que estamos promocionando, el tema No Puedo Decirte Adiós, que la verdad, grabar con el caballero de la salsa fue impresionante. Hacer el video, grabarlo en Panamá, y disfrutar mucho de todas las anécdotas y todas las cosas que, y compartir en estudio con él. O sea, una cosa es que verlo, y otra cosa es estar ahí con él cuando él está creando todas las partes de soneros, la manera como él canta, que es muy especial. Y le dio ese toque, que el tema se siente que es de los tres. O sea, no es un tema que de repente está en el estilo de mi hermano, o el mío, o el de nosotros, o el de Gilberto. O sea, no tiene los tres estilos. Y la verdad que hemos estado contentos con cada persona. Primera vez que nos escriben, después de un tema que nos pegó mucho hace muchos años, primera vez que nos escriben estando en YouTube, con mensajes. O sea, todos los días tenemos mensajes en YouTube. Es increíble. ¿Qué sí quieres decir algo? Ah, ok. Bueno, el álbum, como dice mi hermano, son temas, uno, que los sentimos. Dos, cada dúo de los que están en el álbum son, aparte de colegas, son amigos, que eso realmente tiene un significado para nosotros muy grande, porque por lo menos, hay cosas que les gusta mucho escuchar a todos, y hasta a mí, porque cuando los artistas cuentan sus intimidades o su vida normal, Ponte un rey ruiz, nosotros vamos a su casa, nos quedamos hasta las mil hablando, no de trabajo, sino ya cosas de la vida bonita, con Gilberto también. Gilberto también. Víctor Manuel, Niceliga, Miquita, a ver cuántas cosas nos hemos hecho con él, Tony Vega, tenemos una historia de muchos años de amistad, y son cosas que son amigos, por esto este álbum, uno de impertibles, pero los dos se siente como la familia, y por eso, cuando lo escuchan mucha gente, dicen que es rico escuchar un álbum que tiene historia, no es una canción y la otra tiene otra cosa y así, sino que fue bien hecho, fue pensado, se complementa, se complementa, exactamente. Bueno, te voy a preguntar cómo fue trabajar con Gilberto Santa Rosa, ya que precisamente nos estaban tocando el tema del álbum de la canción, de ese ciclazo. Con Gilberto, muy fácil trabajar con Gilberto, un profesional, todo el sentido de la palabra, la grabación de la canción, no puedo decir, está Dios, la llevó a otro nivel, tanto en la cantada como también en los sonidos, se fue muy bonito trabajar con Gilberto y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última y poder seguir haciendo cosas con él, ahora, si Dios quiere, salimos de gira tanto con Gilberto como con Reg y los demás cantantes y de verdad contentos, contentos de haber hecho una colaboración con el caballero de la salsa, lo teníamos así como un sueño y se volvió realidad, pero ha sido hasta mucho más de lo que podemos soñarnos. Te voy a preguntar, este álbum ya está disponible al público, o sea, ya todas las canciones o hay algunas que hacen falta. No, está en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, YouTube, también está en Apple Music y donde tú lo quieras conseguir lo tienes ahí. He tenido demasiado buenos reviews y los números también, la cosa de streaming va súper bien y vamos también a ver por medio la disquera de nosotros de tratar de también tenerlo en acetato, en vinil y también en CD para que la gente lo tenga. Hay mucha gente que todavía colecciona música y no se puede olvidar a esa gente. Claro que sí, tenemos varias generaciones todavía. Bueno, ya que nos están hablando de plataformas digitales y demás, ¿cómo son las redes sociales de ustedes, la del grupo? Bueno, en redes sociales, cualquiera de redes sociales en Gaitanes, ustedes ponen Gaitanes y les salimos por todos lados, así que búscalo tanto en YouTube y en Zagantitos, ahí estamos haciendo bastante contenido y que nos gusta, ¿no? Que es rico poder tener esta fase de la vida con las redes sociales. Bueno, chicos, qué bien para ustedes, para Gaitanes, que viene de ahora en adelante, ya con este álbum, viene música, presentación, demos una adelantada a los de Sonata. Vienen muchas cosas, yo creo que esto es sembrar en este momento con las promociones que estamos haciendo, pronto cosecharemos todo este trabajo, sobre todo visitar países, hay países que no hemos llegado, que nuestra música sí ha llegado, pero todavía nosotros físicamente no hemos estado, y eso es lo que queremos con este álbum, que no haya fronteras, o sea que hoy estamos en Colombia, mañana estamos en Perú, después Ecuador, Chile, como una de las mejores festivales también de salsa que se están dando, la salsa está creciendo muchísimo a nivel mundial y de verdad contento de todo lo que está pasando a nivel tropical, a nivel latinoamericano, y de juntarnos con muchos colegas de salsa para seguir haciendo buena música y que el mundo baile de nuevo salsa. ¿Con quién nos gustaría colaborar? Ya hemos hecho bastantes colaboraciones, nos queda gente como grandes ídolos de nosotros como Juan Luis Guerra, por ejemplo, ya con Rubén grabamos, pero quisiéramos hacer una canción solo con él, Rubén Braves, este, ¿quién más? Hay amigos de nosotros, Luis Fonsi, fue amigo de nosotros, nos encantaría también en un momento grabar, Carlos Vive, que eran amigos de nosotros, también nos gustaría grabar alguna canción en un momento, y bueno, todo eso viene, toda esa lista, hay otros más. Sorpresas vamos a tener de aquí en el arte. Así es. Bueno chicos, recuérdenme nuevamente sus redes sociales, y para terminar, me gustaría que nos regalen una cita de la canción, para que dejen adentrados a mis amigos de Zona Captiva, y que también vayan a vernos en redes sociales, y apoyen su contenido. ¿Redes sociales? Zona Captiva, Gaitanes. Ok, ¿y en Zona Captiva somos? Gaitán, y ahora Zona Captiva, también Gaitán. Ok. Entonces va la canción. No puedo decirte adiós, porque me quedo sin corazón, todo lo que vivimos, siento en el alma vacío. Gaitanes para siempre, Zona Captiva, ahora su ratito. Muchas gracias por ser parte de Zona Captiva, y nos vemos en la siguiente con otro invitado especial, así como lo fueron estos chicos de Gaitanes. ¡Gaitanes! Entrevistas, cubrimientos, y mucho más aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva, y en nuestra página web www.zonacaptiva.com